Segundo C, dirigir los honores a la bandera, les pedimos guardar silencio y la compostura correcta por favor. ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. La nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. La nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. La nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. La nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. La nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. La nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. La nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. La nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. La nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. La nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. La nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. La nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. La nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. La nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. La nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. La nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. La nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. La nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. La nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. La nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. La nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. La nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. La nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. ¡Gracias! Vamos a dar la bienvenida a las personalidades que nos acompañan, al Coronel de Infantería, de Diplomado Mayor del Estado, José Félix Ortiz López, Comandante del 53 Batallón. El Presidente Municipal, Licenciado Miguel Ángel Varela Pinedo. Secretario de Gobierno, Licenciado Aldo Peláez Mejía. Sorrera Licenciada, Licenciado Ramón Alonso Montes Quiñones. Oficial Mayor, Jorge Eduardo Reynoso Carlos. Director de Seguridad, de Desarrollo Económico, Arquitecto Sergio Luna Sánchez. Director de Desarrollo Social, Ingeniero Salvador Arellano Anay. Directora del DIF, Marisela Silva Carrillo. Directora de Cultura y Educación, Director, perdón. Horacio Mota Alan. Coordinador de Protección Civil. Encargado de Comunicación Social, Heriberto Ventureño Lanas. Encargado de Deportes, Abel Casas Cornejo. Asesor Jurídico, Adolfo Berúmen Vargas. Secretario Particular, Belia Guerrero Pérez. Gracias. Señor Rubén Herrera Bañuelos. Regidor, y la regidora Ximena Correa Carrillo. También nos acompaña el Supervisor de la Zona Escolar, Raúl Martínez Ríos. Escucharemos por parte de algunos alumnos de Segundo C, las efemérides más importantes de la semana. Gracias. 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 Bueno, a la vez. de Vicente Guerrero, que el 12 de febrero ha conocido como Día del Amor y la Misericordia. El día de hoy, 11 de febrero, le damos la bienvenida al licenciado Miguel Ángel Varela Pinedo, presidente municipal y a todo su honorable ayuntamiento, así como al comandante de Infantería del Estado Mayor, José Fénix Ortiz López, y personalidades que nos acompañan. Agradecemos a la banda de guerra y a la escolta del 53 Batallón de Infantería de nuestro municipio, que nos permitió participar en este acto cívico que hace honor a nuestro lábaro patrio y nos enriquece como ciudadanos mexicanos a cada uno de los alumnos y docentes de esta institución y que iniciemos esta semana con éxito, alumnos, maestros y personalidades que nos acompañan. Gracias y bienvenidos sean todos ustedes. Escucharemos las palabras del presidente municipal. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Se hicieron todos su tarea? Sí. A ver, levante la mano, ¿quién sí hizo su tarea? Eso, la mayoría. Ahora levante, ¿quién no hizo la tarea? Venga, Mariela, ni siquiera fui yo a la escuela. ¿Mande? Ni siquiera, ni siquiera fui a la escuela. Ni siquiera fuiste a la escuela. Ah, ok. Bueno, pues, con esas ganas inicia la semana, ¿ah? Antes que nada, saludarles, queridos alumnos de esta primaria, Coronel José María Sánchez Román, agradecerle a su señora directora, a la profesora, muchísimas gracias, así como a los demás compañeros docentes de esta primaria, de esta institución, por recibirnos, felicitar y agradecer al Coronel Félix Ortiz, comandante del 53 Batallón de Infantería, por la oportunidad de que en conjunto, cada quincena, estemos visitando las escuelas, haciendo honores, promoviendo, obviamente, los valores cívicos, militares, educativos, y el valor, sobre todo, de la promoción de la unidad y la sana convivencia entre autoridades militares, autoridades municipales, y evidentemente, autoridades educativas. Un fuerte aplauso para el 53 Batallón de Infantería, que está a cargo del Coronel Ortiz, muchísimas gracias por permitirnos en conjunto trabajar. Y a ustedes, queridos niños, queridos estudiantes, como ustedes saben, en días pasados, se está haciendo nuevamente la promoción para renovar y dar de alta lo que es el seguro médico escolar, dicho sea de paso, que fue exitoso la anterior administración, y que eso promueve, obviamente, darle la garantía de la atención gratuita, de la atención necesaria en las necesidades más básicas que requieren de la salud. Próximamente, habremos de nuevamente abrirlo para que ustedes sepan, pues, que estamos comprometidos con ustedes, queridos niños, queridos estudiantes de Tlaltenango, y obviamente, agradecerles a sus señores padres de familia que nos dan la oportunidad de poder estar aquí al frente con ustedes. Salúdenme mucho a sus papás, a ustedes, profesores, desearles el mayor de los éxitos en este ciclo escolar, y obviamente, estaremos trabajando a la manera de nuestras posibilidades para tratar de lograr y sacar adelante compromisos pendientes y necesidades que vayan surgiendo a lo largo y ancho de esta administración, de este gobierno de los tlaltenanguenses 2018-2021. Que Dios los bendiga y que pasen una excelente semana. Muchas gracias. Gracias. Escucharemos el mensaje del coronel. Buenos días a todos. Buenos días. Parece que no desayunaron otra vez. Buenos días. Buenos días. Ah, muy bien. Se ve que sí, sí desayunaron. Nos da mucho gusto. ¿Cuál es el desayuno? ¿Cómo? Que yo nunca tomo antes de ir a la escuela. Bueno, deben de desayunar todos los días para que lleguen con fuerza, con energía a la escuela. Nos da mucho gusto que nos inviten a este tipo de eventos. Para nosotros es muy importante las actividades cívicas y nos da mucho gusto que ustedes lleven a cabo también este tipo de actividades y las lleven con tanta energía y las lleven con tanta energía, con tanto dinamismo. Quiero felicitarlos por su desempeño en esta ceremonia. Quiero que sigan igual, echándole ganas a la escuela. Y aquí, pues, nosotros solamente somos invitados, ¿verdad? Les agradecemos esa invitación y esperemos que no sea la última. Muchas gracias. Les pido a todos un fuerte aplauso para despedir a todas nuestras autoridades. Agradecemos su atención. Cada maestro dispone de su grupo. Gracias. Gracias.